¿Puedes detener un instante lo que estás haciendo? Para 2050, la población mayor de 60 años será la franja más numerosa en toda la región. Parece mucho tiempo, pero no creas que estás muy lejos de la vejez. La expectativa y la calidad de vida están aumentando. En un abrir y cerrar de ojos, todos llegaremos allí. Tenemos que prepararnos para una vida después de la etapa laboral. Pensemos lo siguiente. Hoy, dos de cada cinco personas adultas mayores no tienen ingresos para subsistir. Y muchos tienen que seguir trabajando. Este problema será aún más crítico. Cuando seamos más los mayores que los jóvenes en edad productiva. Además, tenemos un 58% de informalidad laboral. La mayoría de las personas que trabajan no están pudiendo ahorrar para el futuro. Necesitamos actuar ya. Hay tiempo, pero es necesario empezar a hacer reformas. Debemos generar empleo de calidad. Con las protecciones y cobertura de la seguridad social. Con salarios que alcancen. Y la tranquilidad de un buen ingreso al momento de jubilarse. Asegurar pensiones suficientes. Con alta cobertura. Y un balance sostenible. Entre las financiadas por los trabajadores y las subsidiadas con gasto público. Estimulando el ahorro e integrando a los trabajadores no tradicionales. La vejez es un momento de vulnerabilidad. Si no actuamos ahora, mucha gente llegará pobre y sin recursos para retirarse. Latinoamérica, es hora de hablar de tu retiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!